No sabía que ibas a yoga, no me habías dicho. Ven, vamos, yo te llevo, ¿sí? Cris, es que tú y yo... Daniel, Daniel, tú y yo tenemos que hablar. Por favor. Daniel, no tienes que levantar el carro. Los caballeros las prefieren Brutas 2. Esta noche después de El Secretario. Caracol Televisión, más cerca de ti. ¡Gracias!